¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! Quise pegar. Ahora corrí. ¡Aaah! ¡Otra vez! ¿Vas a reiniciar? ¡Aaah! ¡Otra vez! Corrí. Lo primero. ¡Otra vez! ¡Corrí! ¡Excelente! ¡Aaah! ¡Ti, ti! ¡Nueve, uno! ¡Corrió! ¡Ni modo! ¡Corrí! ¡Dicinueve, diez! ¡Dicinueve, trece! ¡Ti, ti! ¡Corrí! ¡Dicinueve, quince! ¡Ti, ti! ¡Excelente! ¡Dicinueve, dieciocho! ¡Aah! ¡Otra vez! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Corrí! ¡Ja, ja! ¡Veintiséis, veinte! ¡Primera estrella! ¡Veintiséis, veintitrés! ¡Pip, pip! ¡Cinco, uno! ¡Empate! ¡Aah! ¡Tireuno, veintiocho! ¡Empate, treinta y uno! ¡Tireuno, treinta y tres! ¡Pip, pip! ¡Tireuno, treinta y seis! ¡Voy ganando! ¡Pip, pip! ¡Aah! ¡No corrí! ¡Tireuno, treinta y cuatro! ¡Cuarenta y uno, treinta y cuatro! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Diferencia de diez! ¡Cuarenta y seis! ¡Aah! ¡Cerca! ¡Cuarenta y nueve! ¡Cuarenta y uno! ¡Pip, pip! ¡Ah! ¡Qué simpate! ¡Pip, pip! ¡Cincuenta y dos! ¡Cuarenta y ocho! ¡Cincuenta y cinco! ¡Cuarenta y ocho! ¡Cincuenta y ocho! ¡Diferencia de diez! ¡Pip, pip, pip! ¡Sesenta y tres estrellas! ¡Sesenta y dos! ¡Pip, pip, pip! ¡Sesenta y cuatro! ¡Cincuenta y cuatro! ¡Seis, siete! ¡Setenta! ¡Siete, tres! ¡Pip, pip! ¡Siete, seis! ¡Pip, pip! ¡Setenta y nueve! ¡Siete, nueve! ¡Ochenta y dos! ¡Ocho, cinco! ¡Pip, pip! ¡Ocho, siete! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Noventa! ¡Pip, pip! ¡Ah! ¡Noventa y tres! ¡Noventa y seis! ¡Ah, otra vez! ¡Nove y... ¡Nove y... ¡Listo! Creo que no se puede jugar de dos! Creo que no se puede jugar de dos, pero no se puede, y listo, espero que se pueda ver el video, ¡salud!